La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá Mami, a mi me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de la mamá Ya no soy la mamá de la mamá La mamá de la mamá de la mamá La mamá de la mamá Que está tan rica Siempre hagan odiante con la abuelita mamá y te queda tan rica se pega los dantes con andar de kho gig Beibei chigri biapan,chigri biapan,con la boca ya me lleva pa Dubai like al teteo enchúpame la tetera cuando ya lo mueve toda la vena se me altera la graza el piquete pasao de lo que era teto contraRAM me la llevo pa me hm de ti me gusta to subiendo la chapa mami tato El corito contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida la que yo he mamado Tú eres la mujer que yo he mamado Nunca me has pegado los dientes